bien de bienvenidos a no hacía falta si te no para para me si no 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 lejes al público están viendo el vídeo de no hacía falta bien de bienvenidos a no hacía falta yo soy garrnuba si te gusta este vídeo que es más contenido y todo dale like a este vídeo comentar y compartirlo por todas partes y suscribirte sobre todo qué pasó qué pasó messi ese hombre tranquilo ese jugador de fútbol que es totalmente pacífico que fue lo que dijo que que no supimos entender a quién se lo decía y por qué y de esa manera desencajado desencajado no pero de una manera que no es habitual en él hay muchas teorías de quién estaba del otro lado de por qué se lo dijo y esas teorías vamos a desarrollar aquí en el canal que qué es lo que nos importa hablar de la verdad y de las teorías que realmente pueden llegar a ser perdón por la voz la tengo un poco la de un poco cascada empecemos con lo que dijo mira bobo que estaba mirando capaz que a vos para pedirte la camiseta la arabia saudita que declaró feriado cuando le ganó a argentina en el primer partido si sale argentina campeón que hacen un mes de vacaciones un mes de feriado absoluto porque le ganaron a la campeona del mundo o sea ya argentina grande por sí encima si le ganan a la campeona del mundo mira bobo que mira bobo a nada más allá no para no te enojes con el arco ese arco que que tantas satisfacciones te ha dado que la pelota entrado bien metido gol ya sé los penales cerrados las pelotas en los palos pero tranquilo nada de eso va a pasar en la final todo va a entrar todo va a ser gol tranquilo messi no hay problema ese arco de fútbol no le pidas que se vaya porque si se va no vas a poder meter goles o sea si vos le decís que se vaya bobo andate bobo alejate de acá y te quedas sin arco y pateas y no hay goles nunca hay goles así que no tu pedido que se vaya no tiene sentido y claro como no le va a decir eso que está mirando el juez que está mirando ya está no mire más bobo andate andate que mirá que mirá a ver si me anulás un gol a croacia se le metió tres goles tres goles le metió argentina anularme uno si querés a la vez está en la gana dos si querés anularme pero tengo tres tengo tres y además todos ilícitos y ya no se puede cobrar ninguna falta ni amonestación ni nada así que andate que fíjate de joder está buscando ahí a ver si una la pestaña de messi estaban fuera de juego pero vamos arriba mira bobo que mira bobo andá para allá bobo andá para allá no esta teoría más fuerte la más real y la más potente existe por no decir que es la que realmente se cree que se estaba hablando del mismo que estás mirando que estoy mirando una pregunta existencial perdí una final me fue mal en dos copas américa por suerte ganó a la última messi que mirabas bobo es como anda y concentrate en lo tuyo messi la vas a romper en la final vas a romper en la final no te castigues así no hace falta que te digas bobo porque no sos ningún bobo sos el mejor del mundo bueno esto es todo muchas gracias por ver para que queda un segundo no 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 eso no lo tenían que poner no ahí hemos quedado que no no por favor no bueno a si yo el primer partido que argentina perdió con arabia saudita dije no ya argentina no 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 se va a encauzar va a tener un nerviosismo puede perder puntos con méxico le puede puede pasarle algo con polonia puede y dudé si dudé dudé obviamente que yo estaba hinchando por uruguay yo quería que uruguay clasificar a él le vaya bien y que bueno si hay un encuentro entre argentina y uruguay que ganar uruguay soy uruguayo que qué le voy a hacer pero si no era argentina sólo yo quiero que hagan argentina de la copa del mundo a morir de hecho después de la fase de grupos argentina siempre argentina siempre argentina hincha de argentina absoluto que somos hermanos somos iguales somos la misma cosa tengo público argentina un montón y los quiero muchísimo y yo voy por argentina totalmente pero perdón por por dudar no no quise que pensara que soy un bobo yo si esta teoría es cierta quiero que sepas que no que que me voy a quedar y te voy a ver campeón campeón del mundo ganándole a francia te voy a ver a ver a vos messi levantando la copa del mundo que tanto mereces y siendo el más grande de la historia mira bobo que mira bobo estoy mirando no hacía falta el final del vídeo suscríbete a no hacía falta deja un like si te gustó el vídeo y compartirlo con tus amigos